Bien, entonces ahora vamos a hacer un muy rápido repaso sobre los aportes de este equipo liderado por Jaime Lernan y que pertenecen al Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba. Aquí hay tres íconos, tres imágenes que utilizan muchísimo. La de una tortuga a la que denominan vita, o sea vida, vida la tortuga. ¿Por qué la tortuga? Porque la tortuga va a todos lados con su casa, trabaja cerca de su casa, tan cerca que la lleva encima. Entonces, además la caparazón es como una imagen de la mixtura esa del tejido urbano compuesta por plaza, por negocio, por escuela, por en fin, todos los edificios componiendo un mosaico. Lógicamente, Otto, el automóvil, es el malo de la película. Muy malo el auto dentro de la ciudad. En cambio, Bandoneón es el ómnibus amigable. Bandoneón porque está articulado con unos fuelles como si fueran un bandoneón. Así que la tortuga y el bandoneón son los dos buenos de las películas de Jaime Lerner. Recordemos la diferencia de eficiencia en cuanto a análisis de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero con las 430 personas que pueden transportar estos dos colectivos y las solo 22 que transporta toda esta cantidad de automóviles particulares. Entonces, recordemos que el desarrollo de estas estaciones de las paradas, estas estaciones tuvo, fue primordial para la velocidad de acceso y para la facilidad de acceso de las personas discapacitadas en las distintas líneas de colectivo. Y es así como se mejora el mobiliario urbano, se pone a disposición en este la emisión de las tarjetas de transporte y para los días domingo, que es normalmente el día donde la familia sale a pasear con el auto, los precios son diferenciales, son más baratos los domingos para que la gente intente resolver su paseo en el transporte urbano y no en su automóvil. Y con respecto al transporte urbano, tiene dos proyectos muy importantes, muy avanzados, que son los ómnibus híbridos, que tienen asociado un motor biodiesel con el que se ahorran los niveles de combustible y se reducen las emisiones. Y también otro, donde se utiliza la energía cinética de la frenada para la recarga de la batería. Y ahí hay, digamos, empresas como Volvo que están muy involucradas y muy comprometidas en el desarrollo de estos colectivos híbridos que todavía minimizan el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. También, lógicamente, está contemplado el desarrollo de vehículos urbanos eléctricos. Por ejemplo, para el caso de la municipalidad o la policía, tener, digamos, este tipo de vehículos. Y si no, el bike sharing o car sharing, que es compartir el auto o compartir la bicicleta, que son proyectos que están en estudio para ser aplicados en el futuro. Las bicicletas de alquiler para circular por la ciudad en bicicletas que uno puede recoger luego de bajarse del ómnibus. Y, eventualmente, para aquellos ciudadanos que así lo requieran, tener un transporte urbano eléctrico mínimo, unipersonal, que tiene una serie de ventajas. Entonces, por ejemplo, la ventaja de la volumetría, donde estaciona un vehículo normal, estacionan seis de estos vehículos individuales. Jaime Lerner lo desarrolló muy bien, lo presentó en Francia y lo presentó en Berlín. Y luego tiene un programa que se llama acupuntura urbana, o sea, intervenciones puntuales dentro de la ciudad. Intervenciones que buscan crear una nueva energía en la ciudad con algunas intervenciones focales de carácter puntual, una revitalización puntual. Esto es muy importante en nuestra lectura del método holístico porque ahí es donde debemos preguntarle a la ciudad qué necesita, dónde lo necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. Y la ciudad nos contestará desde las costumbres, desde la historia, desde la cultura, qué es lo que necesita con estas intervenciones de carácter puntual, intervenciones de acupuntura urbana. Y con eso terminamos por hoy. Gracias.